muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con san simón aquí les voy a mostrar un trabajo que se va a hacer verdad esto es para mi cliente que me pidió este un trabajo de los cuales se hacen con sapo quiero ver que vean el sapo que tengo acá ya tengo todas las instrucciones y la foto dentro del del frasco estas aguas son las que vamos a utilizar pero esta en especial esa es mortífera vamos a estar usando nuestro negro destructor vamos a usar las aguas negras de pozo y las cenizas con cenizas de muerto ok recogidas de un lugar especial este es un trabajo que lo muestro así nada más para que ustedes sepan los trabajos que se hacen con sapos los trabajos que se hacen con sapos pues obviamente no se suben a youtube porque son animales y este prácticamente lo que va a hacer es orinar defecar y sobre la foto después vamos a sacar lo que queda de la foto y este de ahí empezamos a trabajar con con lo que se va a hacer definitivamente pues uno antes se podía trabajar más libremente en youtube ahora hay muchas restricciones máximo si son máxima si son con animales entonces yo lo único que estoy mostrándoles es el animalito porque mucha gente me dice no que no es un sapo de verdad que este cuando está enojado se hace así grandote cuando lo agarramos se hace súper grande y a veces me piden trabajos con sapo y lo que me cuesta conseguir un sapo ustedes no saben lo que cuesta conseguir un sapo y lo caro que es con usted pagar un sapo entonces hay personas que dicen cómo va mi trabajo o cuando lo van a hacer hay que conseguir el sapo es lo primero que que se necesita en ese momento y de ahí es cuando se empieza a trabajar siempre les he dicho a todos ustedes que es mucha paciencia aquí tengo ya el ser de puras velas no se voy a estar un poco la cámara de puras velas ahí está donde ya se va a empezar a velar verdad entonces por eso les muestro para que tengan paciencia esta agua necesita estar sucia necesita defecar necesita orinar no puede comer para que vaya pasando muchas cosas que pueden pasar en el transcurso del tiempo de los cuáles usted me ha pedido entonces yo lo que les pido y les agradezco siempre es que me tengan un poquito de paciencia un poquito de paciencia yo no dejo de hacer mis trabajos siempre estoy trabajando siempre sea en méxico sea en eeuu tengo una cantidad increíble de trabajo aquí lo único que yo le pido es tu fe tu tranquilidad ya vemos vamos a ver si lo podemos alzar es que se pone bien agresivo super agresivo se pone más si lo muevo mucho se asusta y se empieza a hinchar así se pone entonces los sapos también no solamente para trabajos de destrucción también trabajos de amor se hacen con los sapos ya ustedes saben que le dice que dicen que si le da un beso al sapo pues encuentra el amor hay muchas 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 teorías en cuestiones de sapo verdad pero en este caso yo les estoy explicando a mis clientes que pueden mandar a hacer trabajo de este tipo pero no los puedo subir a youtube hago simulación de simulacros de sapo con un sapo grande puede ser de plástico donde lo abro y se rellena todo lo que hay que rellenar le eso sí se pueden porque son de plástico pero en estos lo que va a contar es esto que tengo acá lo que tengo aquí a ver si lo vemos todo esto que tengo aquí eso es lo que va a contar en el trabajo que me has pedido así que si si te interesa un trabajo de estos pero deseas un vídeo pues no me lo pidas porque no puedo hacerlo pero si tienes paciencia y ves y vas esperando vas a ver hasta te vas a asombrar de tantas cosas que van a suceder por medio del sapo ok así que por eso les enseño que estoy trabajando que no estoy haciéndome allá a lo tonto digámosle verdad tengo mucho trabajo y estoy para servirle a cada uno de ustedes lo que ustedes me pidan trato de conseguirlo trato de ir de montaña a montaña de cementerio a cementerio para poder traer lo que ustedes me pidan y tratar de hacerles el mejor trabajo que yo pueda porque a veces nosotros los brujos no sé si le pasará a otras personas nos encapsulamos de tantos trabajos que nos piden que no queremos repetirles trabajos pues nos encapsulamos qué hago qué trabajo hago qué puedo hacer qué entonces se toma uno un tiempo para poder llenarse de energía y volver otra vez a empezar con otros tipos de trabajo porque imagínense ustedes cuánta cantidad de personas me piden trabajos pero quieren los que están en youtube no puedo estar subiendo videos de que los cuales ya están en youtube porque se me aburren entonces quieren diferentes trabajos verlos en youtube entonces tengo que empezar qué hago qué hago poner mi mente a trabajar cómo lo voy a hacer qué es lo que voy a hacer y entonces se lleva uno su tiempo y yo les agradezco mucho a ustedes de que tengan paciencia a veces me dicen es que no la vemos en video ¿por qué? porque estoy trabajando en ya rituales que ya me han pedido que que tengo en youtube entonces no hay necesidad de subir videos iguales entonces trato de hacer lo mejor posible para ustedes entonces este es un trabajo que estoy haciendo empiezo las velaciones y ya se empieza todo y a ver qué sucede ¿ok? así que esta es la explicación para mi clienta que me pidió el trabajo del sapo para que sepa ya haya trabajado conmigo y entonces pues vamos a seguir trabajando y dándole lo mejor de mí para que esté contenta que tengan muy pero muy buenas tardes y nos vemos en el próximo próximo video